Sí, mira, el próximo proceso de 2017 iniciará el primero de noviembre de este año y en una sola jornada electoral se van a elegir todos los puestos de elección popular que hay en el Estado de la Comunidad, es decir, todos los puestos van a ser renovados. Estaremos eligiendo una gubernatura, las diputaciones locales, tanto de mayoría como de representación proporcional y las alcaldías por un año. Entonces, pues es un proceso que implica una preparación minuciosa y en el Instituto Electoral de Córdoba ya estamos muy aplicados en la preparación de este proceso electoral. Tenemos el diseño de las boletas, de todo el material electoral, de las actas, ya nos pusimos en contacto con los proveedores del material, ya tenemos los lineamientos y el diseño del PREP, por ejemplo. Y bueno, pues básicamente, como tú sabes, que en este nuevo modelo del Sistema Nacional de Elecciones pues tenemos que ir de la mano del INE, ya estamos en contacto con ellos. Sí, la tarea que se nos ha encomendado no es menor, sin embargo, bueno, quiero comentarte que en el Instituto Electoral de Córdoba estamos muy coordinados en el Consejo General. A esta tarea que se nos ha encomendado, pues no voy sola, me acompañan seis consejeros electorales que también han estado trabajando, hemos estado trabajando a la mano. El sueldo de los consejeros electorales no lo definimos nosotros, sino que en el Código Electoral ya está establecido, y está establecido que nuestro sueldo será igual al de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Mira, tenemos una relación institucional, respetuosa, pero definitivamente estamos totalmente desvinculados con los partidos políticos. Una, incluso, bueno, nosotros para hacer consejeros electorales pasamos un proceso de selección muy arduo, y el final de la etapa de selección precisamente fue impugnaciones de los partidos políticos. O sea, hubo compañeros que tal vez se quedaran en la lista porque algún partido político los impugnó. Entonces, quienes estamos en el Instituto son totalmente imparciales, estamos desvinculados, y bueno, pues nuestro único interés es organizar la elección para que la ciudadanía pueda elegir de manera libre y democrática quiénes son quienes nos van a gobernar. Hay que recalcar eso, ¿no? Porque nosotros únicamente organizamos toda la logística de la elección, ¿no? Sí, es decir, compramos las boletas, organizamos el reparto de las mampadas, capacitamos a los funcionarios de casilla. Pero, ¿quiénes hacen la elección? ¿Quiénes están recibiendo el voto de los ciudadanos? ¿Quiénes cuentan el voto de los ciudadanos? ¿Quiénes levantan las actas de incidentes? Son los propios ciudadanos. Bueno, mira, definitivamente estamos esperando a que la reforma electoral se dé, ¿no? Bueno, como tú sabes, nuestra ley no está homologada a la reforma político-electoral de 2014. Entonces, hay que homologar la ley y el Congreso del Estado está en ese proceso. Yo creo que en tal vez 15 días, 3 semanas, ya podamos conocer el nuevo código electoral de Cóvila. Pues mira, como te comento, pues es un derecho de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la vida política de su país. Y si hay ciudadanos que no se identifican con una filosofía, con una ideología política determinada, eso no les impide poder ser o aspirar a ser gobernantes de una entidad.